Carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Viví la experiencia Uces. www.uces.edu.ar Nueva sección de Rugby Plus aquí en Ecomedios AM1220. Con lo relativo al rugby, estamos en una semana realmente destacada, como ha pasado con los jaguares semanas anteriores. Bueno, esta semana están jugando los pumas. Este fin de semana, nada más ni nada menos que frente a los All Blacks, van a estar presentándose mañana a la hora 15.05 en el estadio José Amalfitani, con una primera fecha de la octava edición del Personal Rugby Championship. Un partido realmente destacados y con vista a lo que va a ser el Mundial en el mes de septiembre. Mario Ledema, el head coach de los pumas, definió a los 23 jugadores que van a salir a la cancha mañana, como decíamos, en el estadio de Vélez. Esto que va a ser seguramente con lleno total y con muchísima motivación de los jugadores de los pumas. Varios de ellos que vienen de tener una final frente a Crusaders cuando representaron a Jaguares. La formación del equipo va a estar confirmada, en este caso con Nahuel Tetas Chaparro y Juan Figalo, que van a ser los dos pilares, Agustín Crevi, el hooker, los segunda líneas Guido Petty y Tomás Labanini, los alas Pablo Matera, el capitán, y Marcos Kremer, el octavo Javier Ortega Decio, medios crown Tomás Cubeli, y la apertura que vuelve Nicolás Sánchez después de su paso por Europa con los equipos allí en el viejo continente. Los guines van a ser Ramiro Moyano y Matías Morón, y los centros Jerónimo de la Fuente y Matías Orlando y el fullback Emiliano Boffelli. Van a estar esperando en el banco de suplentes Julián Montoya, Maiko Vivas, Santiago Medrano, Matías Alemano, Tomás Lezana, Felipe Escurra, Joaquín Díaz Bonilla, y Joaquín Tuculet. En cuanto a los antecedentes en la Argentina, estos dos equipos se enfrentaron en seis ocasiones por este torneo. Esta será la cuarta vez que jugarán en el Estadio de Vélez como sede del partido de los Pumas. Los resultados fueron bastante parecidos, en las tres visitas de los campeones del mundo a Liniers. El año pasado se impusieron 35 a 17, en el 2017 fue 36 a 10, y en el 2016 36 a 17. En otro orden, y lo que ocurrió esta semana también, fue la presentación de la nueva indumentaria de Nike de los Pumas de cara al Mundial de Japón. En el marco de la cena, por los 120 años del aniversario de la Unión Argentina de Rugby, Nike presentó la nueva camiseta titular y alternativa para disputar el Mundial de Japón, en un evento que contó con la presencia de jugadores y directivos del deporte. El nuevo uniforme de la marca Nike, que acompañará a los Pumas durante el Mundial 2019, contará con la nueva tecnología AeroSwift 2.0, un sistema de comodidad y enfriamiento diseñado por ingeniería de primer nivel para una mayor respiración. La indumentaria suplente tendrá unas tonalidades en azul, en conmemoración al Monumento Histórico Nacional a la Bandera, y al Fuego Azul, que producen las antorchas Oxiocitliano. Los Pumas estrenarán una nueva camiseta en el partido de este sábado ante los All Blacks, en la primera fecha del Rugby Championship. Por último, Jaguars 15 ante Border con varios cambios, va a haber nueve modificaciones en la alineación, que van a disputar el tercer compromiso de la First Division de la Carry Cup, ante Border Bulldog. El partido se va a jugar en el Police Park de la ciudad de East London, el sábado, mañana a la hora 10 de nuestro país. Con respecto a la victoria del sábado pasado, se mantienen en el equipo los forward Javier Díaz, Ignacio Calas y Francisco Gorrisen, junto a los backs Facundo Cordero, Juan Cruz Malia y Santiago Carreras. Esto fue todo de Rugby Plus aquí en Ecomedios AM1220, con toda la información de Rugby en una semana muy pero muy especial. Carreras de Grado, Carreras de Postgrado, Educación a Distancia, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, www.uces.edu.ar